Jorge Torres Prieto, rector de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Prácticamente un orgullo estar aquí presente, formando parte de esta red universitaria de investigación y posgrado. Venimos a hacernos presente para darle legalidad a esta integración. Son cinco o seis universidades que vamos a estar presentes para unir mancomunadamente esfuerzo y sacar adelante todo lo que es investigación, todo lo que son proyectos al servicio de la comunidad. Williams Urbano de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, vice-rector académico. Bueno, a mí me parece muy interesante porque el objetivo fundamental es fortalecer la investigación a través de la red. Está dentro de las normas constitucionales y yo creo que es una obligación de las universidades tributar estos esfuerzos en cuanto a desarrollar proyectos de investigación que potencie el trabajo intelectual de nuestras universidades. Mi nombre es Rafael Falcolín Montalbán, soy vice-rector académico a Chattinique Abagoyo. Bueno, las investigaciones son muchas. Esta red de investigación se viene desarrollando hace mucho tiempo. Un poco comienza ese periodo con la presencia de vice-rector académicos a nivel nacional que nos reuníamos casi mes a mes. Y en algunas oportunidades logramos nosotros que esta constitución, esta red, llegue a que la investigación no se haga solamente a nivel local, sino a nivel regional. Aún más, también es importante la participación de laboratorios, docentes e investigaciones conjuntas que conlleven a no ser solamente un ente casa adentro, sino unir esfuerzos para hacer una gran casa grande, una gran institución a nivel latinoamericano. Esto ha conllevado que las iniciativas que se tomen, que se hemos tomado, se están cristalizando hoy en la ciudad de Milagros, que aquí me agradezco formalmente la invitación a su señor rector. Aspiramos comprometernos los rectores de las universidades de Santa Elena, de Quevedo, de Babaoyo, la laica Vicente Rocafuerte y la de Milagros para conformar la red universitaria de investigación y de posgrado. Ese es el objetivo principal de reunirnos el día de hoy en nuestra universidad. ¿Por qué es importante crear esta red? Ya mencioné anteriormente, en el país existe un déficit de investigación. Las universidades pocos se han dedicado en este campo. Es una de las funciones que tiene la universidad. No tenemos los profesionales preparados en cada universidad para realizar esta tarea. y por ello, qué mejor unirnos para con el personal que tiene cada universidad y con programas que existen a nivel nacional y a nivel internacional de ayuda, de promoción, en cuanto a investigación, nosotros podamos superar este inconveniente que tenemos en este campo especialmente. ¿Se está pensando en un sistema de intercambio en universidades? Eso es el objetivo, intercambio de docentes, intercambio de estudiantes, facilidades en cuanto a los equipos que tienen unas universidades y que requieren otras, la incorporación de Prometeos o de aquellos investigadores que tiene el gobierno nacional en su plan llamado Prometeo para que nos ayuden en esta labor de investigación.